Música Hola mis queridas, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Livia Rodríguez Y para hoy vamos a estar haciendo un tutorial bastante suave para San Valentín Yo muchas veces pasé el día de la amistad y del amor con mi mejor amiga o Dalis Con mi mamá o con mi hermana, no tenía enamorado, no sabía que pasaba con mi vida Y realmente no, o sea, no era el momento, no era el momento Y estaba totalmente tranquila, relajada, no importaba y siempre me arreglaba e intentaba verme fabuloso Y les quiero mostrar a ustedes algún look bastante suave para mañana Porque si ustedes van a una primera cita, no quiero así como que Si ustedes quieren ir hasta abajo a una primera cita, vayan hasta abajo Váyanse de negro, píntense la boca de rojo, hagan lo que ustedes quieran Pero yo me iría, si fuese mi caso, a una primera cita un poco más natural Así el chico o la chica vería realmente como soy Así que si ustedes quieren quedarse por aquí conmigo Quédense, no se olviden de suscribirse a mi canal Si les gusta este video, darle like y encontrarme en todas mis redes sociales Que se los voy a dejar abajo en la cajita de información Así que vamos a comenzar con el tutorial Hoy mi piel está como un cocodrilo, ¿ok? Lo digo sinceramente, tengo la piel de cocodrilo pero es una cosa impresionante Es como, está de reseca mi piel, es una cosa, es horrible, es horrible O sea, tengo, nunca había experimentado tener la piel tan reseca Pero estoy reseca como, como la resaca Ok, voy a utilizar el Dramatrixie Differente Moisture Lotion de Clinique Tengo algunas piezas de ropa que les quisiera mostrar Y también tengo algunos productos nuevos de maquillaje que los quiero, se los quiero mostrar Y les voy a arrepentirse en ese video, ya lo había hecho Pero realmente no me gustó como salió el video, no me gustó Salió toda fea Tengo bastante tiempo que no utilizo esta base Y es la Rimmel Lasting Finish Y la quiero mezclar con este Code Luminizer de L'Oreal Esto lo encontré en Etos Y es un producto que hace que tu piel se mantenga hidratada y luminosa Tiene un poquitico de sheen So, creo que va a ser ideal para este tiempo de invierno En donde nuestras pieles tienden a ser bastante secas Y sentimos que les falta luminosidad, alegría Así que las voy a estar mezclando Uuuuuh, voy a colocar una buena gotica También estoy utilizando poco producto porque realmente quiero que sea bastante light La cobertura de este maquillaje, no quiero que sea full covers Ah, quiero que mi piel se muestre realmente como es O sea, yo no tengo así como que imperfecciones muy grandes No tengo marcas en la cara o así espinillas Pero igual pues tengo algún tipo de descoloración Y bueno, ¿por qué voy a cubrir todo? O sea, si así es como son realmente Voy a usarla difuminando con la Beauty Sponge de Primark Y ustedes saben que esta señorita que aquí me encantó Me tiene obsesionada Al igual que esta que está aquí Es maravillosa Es genial No se me caen pedazos Es solamente increíble Pero como este lado está sucio Voy a utilizar este otro lado Para difuminar mi base Ahora vamos a aplicar a nuestras cejas Y estoy utilizando como siempre mis dos productos favoritos Cuando un producto realmente me encanta Que lo puedo vivir O sea, que siento que es el mejor producto Me quedo con ese producto utilizándolo una y otra y otra vez Porque es genial Porque voy a cambiar Si siento que es genial Así que voy a estar haciendo mis cejas Mis cejas y dándole vida a esta cara Porque seamos honestos Si, las cejas, la cara es como que No sé Es algo muy fuerte de tolerar Utilizaré la paleta de Makeup Revolution Neutrals vs Neutrals Y esta paleta realmente me tiene enamorada Porque fíjense Los colores tan hermosos que tiene esta paleta Así que vamos a estar colocando El tono Trend En mi área de transición Voy a seguir con el tono Parcheado Y lo voy a estar colocando Con mis deditos Y es un tono como rosadito Es metalizado Vamos a agregarle un poquitico de profundidad Vamos a estar utilizando el tono Custom Y solamente dándole un poquitico de profundidad Y vamos a difuminar Voy a estar utilizando un corrector nuevo Que encontré de Essence Se llama Full Coverage Concealer Es en esta presentación Es en el número 10 Nude Creo que el concealer es un poquitico Claro para mi Cuando uno se está maquillando Y realmente ya trabajas en todo el resto de tu cara Ve si realmente le tienes que aportar un poquitico de más vida a los ojos Si le falta algo Porque ya cuando la cara está totalmente elaborada Es cuando salen esos pequeños detalles Ok, hay que intensificar un poquitico las cejas O hay que hacer un poco delineado Ok, este colector No sé No, no, no Realmente No creo que es De completa cobertura Así que lo voy a estar mezclando con este De Essence Que se llama Stay Natural Este corrector realmente me gusta Y realmente me encanta el color De él Porque es un tono Beige Con fondo amarillo De repente La esponja absorbe muchísimo el producto Y No deja que el producto realmente brille Eso también puede suceder Una buena idea probarlo con la brocha Realmente la cobertura La Beauty Spongebob Realmente absorbe bastante cantidad de producto Y termina teniendo un acabado un poco más Ligero Y yo siempre me inclino a tener No importa si mi maquillaje de cara es ligero Pero si me gusta que mi corrector Sea El que me cubra Todas las imperfecciones De hecho Creo que pueden ver La diferencia Este fue primero Colocado con la Beauty Sponge Y este solamente se ha Discombinado Con La brocha Y realmente Si veo la diferencia Seguiré el resto de mi cara Con este polvo De Rimmel Stay Mate Miren el tamaño de esta paleta Ok Me pareció un tamaño Súper bueno Para hacer Una paleta de Action Y la presentación También me gustó Porque no es una presentación Esa presentación De plástico negro Que es bastante Ordinario Me gustó mucho esta presentación Y miren Aquí tienen Las sombras Estos son Tienen rubores Tienen contorno Tienen bronceador Un iluminador Y dos polvos Para sellar Y para iluminar Así que voy a estar utilizando Uno de los polvos Para iluminar El área De Mi ojera Utilizaré también El bronceador De esta paleta Y voy a estar mezclándolo Los dos para broncear Y aplicar un poco De más definición Y contorno A mi cara Para el rubor También la voy a utilizar Me gustó el color Del rubor También Por aquí también Tengo esta paleta De rubores De Max & More Y Me pareció Linda E interesante Comprarla Luce así Uff Es bastante pigmento Y para los labios Siempre los labios Es lo más difícil Para mí Voy a intentar A mantenerlos En un tono Bastante nude Para que vaya En combinación Con este look Tan romántico Y tierno Tan romántico Y tierno Tengo por aquí Tengo por aquí Una opción De labial Y este primer Es en el número Dessert Sand Vamos a estar colocando Me encanta Es un tono peach Los tonos peach Y naranja Son uno de mis tonos Favoritos De utilizar Ni siquiera le voy a agregar Otro tono Para no Sabotear Este color Y voy a estar utilizando Un poquitico De Kiko En el área De mi iluminador También en el centro De mi nariz Ok Para terminar El resto Del maquillaje Voy a estar utilizando Este Stunning Spray Keep it Perfect De Essence Bueno mis lindas Esto ha sido todo Por el tutorial Del día de hoy Si ustedes sienten Alguna conexión conmigo Y no se han suscrito A este canal Por favor Háganlo Yo subo videos Todas las semanas Y a partir de esta Voy a estar colocando videos En Youtube Los días Miércoles Viernes Y domingo Y los días Viernes Serán videos En inglés Para alcanzar A muchas más personas Si sientes Que este video Fue de ayuda Por favor Dale un like Si crees Que le puede servir A alguien Compártelo a esa persona Si esa persona Viene a visitarnos Y de repente Se queda aquí con nosotros No tengo más nada Que decirles Sino que pasen Una semana maravillosa Y nos vemos En los próximos días Adiós Besos Mua Mua Mua